¿Cómo les va amigos? Bienvenidos a nuestro bloque de tecnología aquí en Educación y Sociedad. Hoy con dos amigos, con los cuales comparto semanalmente una actividad radial. Roberto Lándama, a mi izquierda, que es el director del instituto y presidente de Two Minds. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y Oscar Schmidt, que además de ser el hombre que maneja la revista CXO Community, o CXO directamente, es director o gerente de sistemas y subdirector de la carrera en el instituto de la... Gerente de sistemas de la Universidad de la Policía. En la Universidad de la Policía Federal. Y en realidad, hoy los invité porque en la radio, una radio IP, que después, si ustedes quieren, les pasamos los datos, hace ya un par de semanas tocamos un tema que a mí me pareció lo suficientemente reactivo como para poder desarrollarlo aquí en la televisión y tiene que ver con la prostitución infantil y la pedofilia por internet. Un tema que, si bien es recurrente, pareciera como que no viene siendo tocado, por lo menos grandemente, que me pareció, de acuerdo al desarrollo que tuvimos en el programa, díganme ustedes, que era meritorio tocarlo hoy. Sí. El tema de los delitos contra los adolescentes, contra los menores, cada vez está creciendo más. Y es porque, así como la delincuencia va buscando nuevas estrategias, nuevas tácticas, se empiezan a valer de herramientas que les permite tener un acceso masivo, como es el caso de internet, y donde, de alguna manera, explotan falencias en, digamos, control de caracteres de los chicos, que tratan a veces de mostrarse como de mayor edad, para ver de contactar a alguna persona que no sea exactamente de su misma edad, y empiezan a hacer, digamos, un poco el juego a este tipo de delincuentes, que lo que tratan de buscar es el contacto con los menores para poder cometer algún tipo de delito. Esos delitos van desde simplemente el de sacarle fotografías en situaciones obscenas o con desnudez, para venderlas mundialmente, para que los distintos, digamos, adictos a ese tipo de situación paguen los accesos, y también en muchos casos comienza con directamente la prostitución infantil, que el menor es, digamos, lo que hemos acometido a través de distintas sesiones de Messenger, de chat, etc., logra el encuentro personal, y en el momento en que entienden el encuentro personal, a través de Ardides, es violado, y cuando es violado son sacadas fotografías, y ya el chico entró en un círculo donde le es muy difícil después poder salir. Vos me trajiste un video, que mientras Alejandro, que es nuestro director, va a empezar a pasar ponchando un poco con nuestra conversación, en realidad demuestra cómo en países como Inglaterra, como en el Reino Unido, se están tratando de prever de alguna manera con educación en los colegios o hacia los padres esta temática. Contame de qué se trata el video, de dónde es... Bueno, los videos son provistos, son proporcionados por una organización que se llama CEOP, que la sigla es de Child's Exploitation and Online Protection Center. Es un organismo que trabaja junto con la policía de Gran Bretaña, con el objetivo de poder identificar estas situaciones, donde hay, digamos, un adulto que está tratando de abusar o de tratar de cometer algún tipo de delito contra un menor, y si el menor empieza a tener dudas respecto de qué es lo que le está pidiendo a través de las sesiones de chat, puede rápidamente poder entrar en un portal donde tiene un botón grande, o sea, para seleccionarlo con el mouse, que tiene la leyenda de reporte de abuso. Y en el momento en que se reporta el abuso, automáticamente ese centro toma control de la dirección IP, digamos, del menor, la dirección IP del adulto que está chateando con él, y todo el contenido de la sesión de chat, para que ya empiece a quedar controlado como evidencia. Oscar, ¿cómo son estas situaciones? Ustedes también la estudian y mucho en el Instituto. Sí, no, yo quería recalcar, hay temas que por ahí no se notan tanto cuando lo menciona Roberto, en el sentido de que el impacto que tiene todo esto a nivel mundial, y si me permitís, mientras vemos las imágenes, que me quedé impactado, que hay una parte que no la tenía en la cabeza, pero el impacto de la cara de los chiquitos y la situación donde parecen personas normales, ¿no? Sí, sí. Hay 4 millones de sitios de pornografía infantil en el mundo. Esto es un dato del 2008. No son 3 o 4. 4 millones. 4 millones. 500 sitios nuevos cada día. Hay 2.400.000 de sitios pagos, de los cuales 1.600.000, que es el resto, el 40%, son gratuitos. La gente paga entre 40 y 100 dólares euros por mes promedio, para, bueno, obviamente para tomar las fotografías y obviamente tener todo el conjunto. Y va de la mano con esto que habló Roberto del uso de Internet, ¿no? Esto facilita donde es el hosting, por ahí acá hay algunas leyes que lo amparan, como la ley de delitos informáticos, pero en otros países no, no hay leyes que lo amparan, entonces la gente hostea, o sea, guarda la información en lugares donde está permitido. Estamos hablando... Ahora, hay algunos de esos sitios, muchos de ellos, te diría la mayoría, que no están identificados como que son de abuso. Y no, y bueno, ese es todo el proceso, ¿no? Así como está el, se hostrea con un sitio que no es, tiene otras categorías o tags puntualmente de identificación, después con el tiempo hay gente como hace, como explicó Roberto, gente del Reino Unido y demás, que se encarga de velar para identificar estos sitios, ¿no? Pero a medida que se identifican, se generan otros nuevos, en otros lados. O sea, no es que, digamos, los delincuentes van por ahí un paso más adelante que lo que puede hacer la policía en general. Nosotros tenemos que hacer un pequeño corte y vamos a seguir en el bloque siguiente, pero me va a interesar ver cómo, de alguna manera, quienes nos escuchan, los papás especialmente, o los maestros que seguramente escuchan este programa, podrían empezar a tomar conciencia de cómo se resuelve este problema, por lo menos aquí en la Argentina, ¿vale? Sí, por supuesto. Seguimos en unos minutos. ¡Gracias!